¿Quieres algo todavía más mediocre y más superficial para que tú veas que es que no funciona nada en ningún lugar, por ningún lado que tú lo mires, funciona? La camiseta del equipo de pelota de Camagüey. Ay, caballero, que no saben ni escribir, ellos son los profesores, claro, al ánimo, al ánimo. No saben escribir, no sirve nada, no sirven las imprentas, no sirven los equipos de peloteros, no sirve nada, es un asco todo, caballero, es un bodrio. Mira para acá, le pusieron Camagüey, no sé, ¿cómo es que le pusieron? Camagüeyo, Camagüey, Camagüey. Mira Camagüey, nuevo equipo, una nueva provincia. En vez de Camagüey, quien lo escribió no sabía, no se dio cuenta, no fue a la escuela ese día, no tomó clase con la profesora de canto. Mira, al equipo de Santi Espíritu también le falta la T, la C. Esto es todo, nada, todo es una mediocridad. ¿Por qué? Porque el que imprime el pullover no tiene compromiso, no importa nada, está obligado ahí, está viendo a ver cómo se roba una letra para vender una camiseta que diga Nike. Falsa. Y entonces mira, ya Camagüey, pancarado, y los peloteros se lo pusieron. No hay nadie que le diga, no, espérate un momento, tú una mierda, no, 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 Camagüey, Camagüey, porque la revolución requiere que se use esto. Y bueno, pues se usa esto, mira. ¿Será que la E de Camagüey se fue del país? Porque puede ser eso, que la E partió igual que hacen los peloteros. Todos nosotros, caballeros, somos camagüeyanos ahora mismo, todos, ni un camagüeyano más, camagüeyano todos, somos caguayos. Ay, señores, qué triste, ¿no? Qué triste la resignación por la mediocridad. Ellos, ¿qué hacen? Pintan las bodegas. Y entonces dicen, estamos arreglando una bodega. ¿Qué importa? Píntala. Arréglala. Si la bodega va a estar vacía. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? El museo de la miseria. Mira, pintan las bodegas. Entonces esto es el gran logro. Wow. Hemos logrado pintar cuatro columnas. Vamos a quitar 15 pisos de tierra. Ahora, es la caca. Es hacer de la caca oro. Es tratar del nada, del no conseguir nada. Pero tenemos que buscar un, oye, un mérito. Bueno, pues pintaron la bodega. Qué asco dan. Y así creen ellos que van a ser, o que dicen que van a ser un observatorio espacial. No saben poner Camagüey. No saben hacer nada. Y le han puesto a este edificio una bola arriba, que seguramente le dieron los rusos, porque esto es en colaboración con los rusos. Eso no es un observatorio espacial, es un satélite ruso. Eso es un chisme ruso. Para espionar, para oír llamadas, para captar, para interrumpir transmisiones, señales. Y ellos dicen que es un observatorio ruso. ¿Usted le cree que esta gente tenga capacidad de tener un observatorio espacial? De verdad. ¿Qué es lo que es lo próximo? ¿Qué van a mandar para el Cosmo? Una lata de carne rusa. Con un cubano adentro. Ay, señores. Mira los médicos. Ponme ahí los carteles de los médicos en los consultorios. Ah, los aplauden a las nueve. Pero ponme ahí el, ¿qué decía la pizarra de la cosa esta, Sandy? ¿Qué dice? La bodega que están pintando, que están arreglando, dice que los trabajadores de la salud no tienen preferencia para comprar. Pero lo aplauden a las nueve de la noche, a las diez de la noche, a la hora que le dé la gana. Todos mentiras. Todos un asco, men. Y de ahí, de ese caldo de cultivo, de esa vida distorsionada, de esa realidad, llevada, hundida en la miseria, como única opción, tienen que salir líderes para guiar al pueblo cubano al cambio.